Ayoba, ¿qué hago? Esto es salud duro No, pesque Pesco un nuevo día, ya esto tiene algo Esto es un mapa de tesoros de lujos hoy en día Cuando yo cobro, te lo prometo que yo voy a ir a la escuela Sí, papi, esas son las mejores vestidas, pero tú me ganes Te voy a comprar de todo Yo lo que quiero es que tú me des la vida, que me merezco, papi Te lo voy a dar Ay, qué rico, eso es lo que me merezco, papi ¿Sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Deja que te acueste lo que encontré Y ahora, ¿qué te ha pasado, rutina? Tú siempre estás a lo mismo, papi Encontré el mapa un tesoro Mira esto Rutina, pero aquí hay un tesoro Sí, haces el tesoro de lujos hoy en día, te lo dije Vamos a estafar a esa gente Bueno, Merlin, yo te voy a dar el 15% Si encontramos el tesoro Pues mira, el 15% va a más Por ser la tícara es mi hermano Papi, ven acá que tengo que hablar contigo un momentito Recuerda que Rutina es un mecaniquero No te dejes escapar de esa forma Es verdad, mami Rutina se pone de mal Si te va a dar que ser 50% parejo Si no, nada 50% para ti, 50% para rutina Dale, me voy De tus 50% para 30% para mí Los otros 20% para ti Déjame, déjame, déjame para fletearlo Va a fletearlo para que no se haga más espillo Oye, rutina Hay algo aquí que no me guarde Más de un tato que está abajo en tres ahora Si vamos a hacer el 12, si cuento y si cuento Si, más de un me hace pego Pero entonces vamos a ver el video ¡Más de un tato que está abajo en tres ahora!